¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Acércate, la primera del disco dice... Cantoras, chicas y chicos que nos ponemos... Hay que no bailes porque el agua está más seco... Acércate, dame un poco más... Quiero verte siempre para eternidad... Te daré mi amor, toda mi nación... Todo lo que quieres, dice... Acércate, dame un poco más... Quiero verte siempre para eternidad... Te daré mi amor, toda mi nación... Todo lo que quiero es toda tu nación... Todo lo que tienes dentro de mi corazón... Te lo tomo a ti, te lo tomo a ti... No hay nada de margen, ¿cómo lo haces tú? No hay nada de margen, ¿cómo lo haces tú? No hay nada de margen, ¿cómo lo haces tú? Quiero darte más, quiero amarte más... Quiero hacer que te ilusiones, que me pidas más... No hay nada de margen, que me desespero... Que me desespero, que me desespero... Dice... Acércate, dame un poco más... Quiero verte siempre para eternidad... Te daré mi amor, toda mi nación... Todo lo que tienes dentro de mi corazón... Acércate, dame un poco más... Quiero verte siempre para eternidad... Te daré mi amor, toda mi nación... Te daré mi amor, te quiero margar... No imaginas otras cosas que yo he hecho por ti... No sé cuánto tiempo duraste del cielo... Pero mientras pude, yo por ti me muero... Si siento tu cuerpo, mi mundo está perfecto... Y sigo despejando por ti el momento... Mirarte, tocarte, yo quiero acariciarte... Quiererte, tenerte, no quiero ayudarte... Acércate el poco más... Para donde se apoyen... El arte nacional... No se muere, por favor... País, derrumbe también... Dice... Acércate, dame un poco más... Quiero verte siempre para perdurarte... Te daré mi amor, toda mi nación... Todo lo que quiero es toda tu nación... Ya no sé cuánto tiempo tendré que esperar... Te debo interaccionar cada día más... Allá con tu mirada que me hace petar... Allá con tus sentencias que me hace chingar... Todo lo que siento no te puedo mentir... Sientes que estás mirando, ya no vas a sufrir... Es así como un rechazo en vivo el corazón... Es solo mi misión, que la que te toco grande... Acércate con un poco más... Te daré mi amor, toda mi pasión... Johnny Boy En el nombre de estas noches Cantamos que están Con sus chiquitas ahí arriba Eso That's right baby, that's right baby Como no mueve No mueve baby, no mueve baby Go Eso Y el primer aplauso es para ustedes, por favor Gracias, gracias, eso es Esa canción en la que está en la radio Gracias, se llama Acércate Acércate